Prohibidísima Soy ese vicio de tu piel que ya no puedes desprender Soy Soy esa fiebre de tu ser que te domina sin querer Soy La Prohibida Soy esa noche de placer la de la entrega sin papel Soy tu castigo Porque en tu falsa intimidad en cada brazo que le das Sueñas Conmigo Soy el pecado que te dio con la ilusión en el amor Soy Prohibido Prohibido Soy la aventura que llegó a llorarte a continuar Con tu camino Con tu camino Con tu camino Soy ese beso que se da Sí Sin que se pueda comentar Soy ese nombre que jamás Fuera de aquí pronunciarás Soy ese amor que le darás Para salvar tu límite Soy Lo prohibido Lo prohibido Soy el pecado que te dio No hay ilusión en el amor No hay ilusión en el amor Lo prohibido Lo prohibido Soy la aventura que llegó Para sudarte a continuar Soy el pecado que te dio No hay ilusión en el amor No hay ilusión en el amor Yo soy el pecado que te dio No hay ilusión en el amor Yo soy el pecado que te dio No hay ilusión en el amor No hay ilusión en el amor